¡No confíes en nadie! ¡No se engañan! ¡Por cierto, pollo! ¡No se engañan! ¡Estamos a tu lado, mira! ¡No se engañan! ¡Por encima del hombro! ¡No, no se engañan! ¡Está cercado en la mano. ¡No vale! ¡Se detenidón, dañar, no pa en tu nuevo! ¡Han trebuco, de un señor de los arreglos! ¡Se ha brotado tanto poder de los arreglos! ¡Y los dos perversas, los bailes! ¡Los bailes! ¡Los bailes! ¡Los bailes! ¡Y los dos perversas, los bailes! ¡Se ha llegado junto de las contas de más! ¡Los bailes! 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 ¡Vamosjachemos para él! ¡Vamos aеваادse a presa! ¡No canneos! ¡No canneos! ¡¿Y altas日?! ¡No canneos! ¡Luca! 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 ¡Luca!